¡Socorro, bomberos traen las banderas! ¡Arte Londres, arte Londres, se incendia, se incendia! ¡Socorro, bomberos traen las banderas! ¡Arte Londres, arte Londres, se incendia, se incendia! Susurro, 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 mandero, traen las mangueras. ... ... Bueno, vamos a hacerlo así, empiezan los bajos, les siguen las contratos, les siguen las contratos y por último los tenores. Yo recogí la plata. Yo recogí la plata. ¡Ve a la córra! Oiga, las contratos son las mujeres que cantan bajito, los bajos son los hombres que cantan bajito, las contratos son las mujeres que cantan a la vida. Y los tenores cantan a la vida también. Bueno, vamos a cuatro voces. ¡Ve a la córra! ¡Ve a la córra! Uno, dos, tres, uno. Y paramos cantando dos veces, dos veces. Paramos dos veces. Venga, lo va. ¡Ay, qué tal! ¡Socorro, bomberos, trae las mangueras!